El día de hoy, como yo lo había adelantado a la hora temprana de la mañana, algunos colegas suyos, la Cámara Penal 1, bueno, emitió la resolución en donde fijas, fecha y hora, de inicio del juicio oral contra el policía Naimbera para el 5 de mayo próximo a las 9 de la mañana. Y, bueno, obviamente, convoca las partes para ese día, a esa hora. Entonces, ahí ya en la convocatoria del tribunal está no solo el fiscal del tribunal, el doctor Cortés Iba Mulí, sino también el fiscal coayuvante, y que va a ayudar, que va a colaborar, que es el fiscal de la investigación, el doctor Hugo Cortés, y que lleva adelante la investigación. Ahí como lo pedimos nosotros de la querida, bueno, como que también a la querida, a María Pecha, a la madre Brenda, con sus abogados, el estado y el doctor Hugo Cortés, al defensor del acusado, Naimbera Mene, que es el abogado Gonzalo Herrera, que tendrá que dirigirse a la provincia de Córdoba, acá, a Catamarca, porque es el abogado que reside allí, y bueno, y al acusado, a Naimbera Mene. Y bueno, la moderidad será presencial, y por ahora en sede del tribunal. No obstante, el Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, el señor Rujalí, junto con el ministro de Gobierno, el doctor Jorge Moreno, el ministro de Gobierno, Justicia y Estudios Humanos, se manifestaron hace un mes, cuando se reunieron con María Pecha, la madre de Brenda, Micaela, de que cuando el tribunal dice que se quedó para el debate, desde la querella le comuniquemos al Projecutivo, con el efecto de ver que, bueno, se materializa lo que había propuesto el Ejecutivo Provincial, que ha sido un auditorio para la obligación del juicio, a la gente puede ingresar público con el distanciamiento protocolar, y bueno, para el control ciudadano del juicio. Pero por lo pronto, y tal cual está en la resolución, y está por la Cámara Penal 1, en el día de hoy, el lugar del juicio es la sala de audiencia del tribunal, de la Cámara Penal 1, allí en San Martín, entre Munín y Maicu. Doctor, dos cuestiones a tener en cuenta, lo primero que será de forma presencial y no virtual, y lo segundo que usted comentaba de esto, va a ser en la Cámara Penal número 1, por el momento. Exactamente, exactamente por el momento, es algo que el Poder Ejecutivo irá articulando con el tribunal, que el tribunal a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial disponga de que el juicio se realice en un auditorio que facilite el Poder Ejecutivo Provincial. Doctor, consultarle por último, ¿cuál es la carátula que finalmente va a juicio en Aimbera? Bueno, el de acusado, como autor penalmente responsable del delito de homicidio, doblemente agravado por ser en contra de una persona con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género o promicidio. Cuya única pena prevista en el artículo 80 del Código de Plan Argentino es la presión perfecta.